Corazón Te busqué y nunca encontré tu amor Ya perdí el juego entre los dos Dime tú, si es que yo te podré olvidar No sé tú, pero de mí no vas a escapar Lo de nosotros se acabó Y ya no hay más nada que hacer Ya que te quise tanto, me dañas mujer Aunque ya no lo quiera, perdí tu querer Ay amor, 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 me duele tanto Ay amor, 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 me está matando Ya entendí que tuyo nunca fue amor Sin saber, siempre jugué a tu favor Dime tú, si es que mañana podré olvidar Fue tu error, lo que conmigo pudo acabar Lo de nosotros se acabó Y ya no hay más nada que hacer Yo que te quise tanto, me dañas mujer Aunque ya no hay más nada que hacer Aunque ya no lo quiera, perdí tu querer Ay amor, 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 me duele tanto Ay amor, 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 te está matando Lo de nosotros se acabó Lo de nosotros se acabó Ay amor, 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 me duele tanto Ay amor, 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 me está matando